Él ganó con 30% en primera vuelta, digamos, un tercio. Ese es su núcleo. Ese es su núcleo duro. Logró pasar el 50% en segunda vuelta. Tiene a 40% del electorado de los ciudadanos con él, que no son los mismos que votaron por él. O sea, hay un respaldo de sectores que no lo respaldaron en la elección y que hoy lo respaldan. A mí la popularidad como medición no es lo que me parece debe ser el factor para alentar a un gobernante a hacer su tarea. Me parece más interesante que él tome conciencia, primero, que tiene otro respaldo, distinto del que lo respaldó, que tiene demandas ciudadanas, y ya sabemos que están esencialmente en nuestra vida cotidiana, en la seguridad, y que lo que tiene no es que satisfacer una opinión pública que lo aplauda, sino ver un país que se sienta más tranquilo. Y yo insisto, su principal deber está en recuperar la confianza de aquellos que, habiendo votado por él, pueden sentirse traicionados.